hola gente linda como andan mi nombre es Luis Vicente y les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes los conductores que quieren aprender algo nuevo al volante bueno el día de hoy les voy a enseñar los cambios como se utilizan para qué sirve cada cambio del carro automático listo entonces empecemos pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho entonces tú lo miras si te gusta pues te suscribes lo primero que ustedes deben de saber es que ustedes tienen que hundir este botoncito siempre que quieran mover la caja de cambios cierto bueno p sirve para cuando ustedes o se van a estacionar o sea se van a estacionar de que ya van a bajarse en del carro pues o cuando ustedes van a aprender el carro también toca pues igual como ustedes lo dejan en p no para aprender el carro toca p y girar la llave no para eso sirve la p de parking siguiente la r la r pues es para dar reversa listo ustedes simplemente colocan la caja en r y pues eso les sirve para dar reversa con que ustedes sólo suelten el freno ahí mismo el carro les empieza a hacer caso listo muy sencillo la n n significa neutro en neutro muy sencillo el neutro solo sirve para cuando ustedes digamos el carro está prendido pero está quieto listo y ustedes están adentro el carro ejemplo un semáforo ejemplo cuando ustedes están en un trancón cierto en un hay muchos carros y digamos el de adelante se demoran arrancar 10 segundos o algo así porque los carros están muy quietos ustedes mientras pasan esos 10 segundos mientras pasa el semáforo en rojo mientras se quedan quietos un rato le ponen en n ya que si lo dejan en d podrían dañar su caja más rápido listo en mientras pasa el semáforo mientras mientras ustedes están esperando a que el de adelante arranque es el cambio de n de neutro de de drive la de pues simplemente es para cuando ustedes van hacia adelante y ya en ciudad en plano en carretera también les puede servir la de el 2 2 y 1 son cambios de fuerza cuál es el más fuerte pues 11 quiere decir que la caja se queda bloqueada en el cambio de primera en de digamos cuando le ponemos de pues los cambios van de primera hasta cuarta en el caso este carro que pues llega hasta cuarta así pero en uno si le ponemos el 1 el carro se queda limitado en el cambio de primera esto sirve para bajadas muy extremas o también para subidas muy extremas para que el carro no se pase a segunda y no se quede sin fuerza o si van bajando no se descuelgue muy rápido y finalmente el 2 pues lo mismo que el 1 pero pues incluyendo el cambio de segunda con el 2 ustedes el carro les arranca en primera y les llega hasta segunda pero no sube de ahí esto le sirve para subir carreteras que estén muy inclinadas o también para bajar carreteras muy curvas que vayan en bajada y el terreno esté lleno de curvas listo muy sencillo pero el cambio que más se utiliza generalmente es de para la ciudad listo si te gustó este útil preciso y corto tutorial de manejo regalame un like también recuerda suscribirse al canal comentar aquí abajo que otro tutorial de manejo quieren que yo haga nos vemos en un próximo vídeo bye